Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean a un video más de el canal. El día de hoy tenemos esta información importante, información para compartir con todos ustedes. Justamente se han pronunciado los expertos el día de hoy con respecto a un nuevo reporte sísmico que el día de hoy ha sucedido en esta parte del mundo. Es así entonces que se menciona que un fuerte sismo de magnitud 5.8 se produjo en la noche del día de hoy, lunes 11 de octubre del año 2021, a las 21 y 34 hora local del país de Indonesia, cerca de la zona de Bitum, en lo que reportan las autoridades. Asimismo también, según informó la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica del país de Indonesia, este sismo fue de magnitud 5.8 y asimismo también el Centro Alemán de Investigación en Geosciencias emitió un segundo informe en el que indicaba que se trataba de un terremoto de magnitud 5.7. Finalmente, los expertos norteamericanos de la USGS mencionan que este sismo ha sido de magnitud 5.6, es lo que reportan el día de hoy. Es así entonces, tal como se puede apreciar, claro está, se menciona que debemos estar preparados en cualquier parte del mundo, ya que efectivamente el día de hoy ha sido un día en el cual se han reportado grandes sismos, grandes terremotos. Recordemos que se han registrado terremotos en las zonas de Hawái y en la zona de Alaska, en el país de los Estados Unidos. También hay un enjambre sísmico en el país de Perú, en la zona de Arequipa. También se han registrado sismos en lo que viene a ser el país de Argentina, el país de Chile, y así sucesivamente se están dando diferentes sismos en cualquier parte del planeta. Por lo tanto, debemos de tomar medidas preventivas, ya los conocemos todos, mochila de emergencia, ubicar una zona segura donde permanecer mientras que pasa la actividad sísmica. Puede ser una columna, puede ser una viga, puede ser lo que viene a ser el triángulo de la vida, que por lo general se encuentra debajo de las escaleras. Y también debemos de tener efectivamente una mochila de emergencia cerca a la puerta de la casa. Podemos hacer uso de ella en cualquier momento. Bueno, esta es la información entonces que se reporta el día de hoy. Debemos de estar preparados, debemos de tener la calma necesaria y debemos tomar las medidas preventivas del caso. Estaremos ampliando información en los próximos videos. ¡Nos vemos!